¡Hola! 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 La foto de los dos. Sí, la foto de los dos. Es un rocío y su poquita. ¡Hola, chico! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres pasar con la foto? ¿Quieres pasar con la foto de los dos dos? ¿Qué te iba a decir? Sí, sí. Un día, sin día, pasaste de la foto. Con los 38 años, si me quedas rompado, me quedas muy bien. No, 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 no. Ya, para mí luego le nurture me третьé. El sueño.